hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a recomendar una página que nos va a permitir transformar nuestros pdf en documentos editables ya sea un documento de texto que podemos abrir en word documento de excel powerpoint algunas otras opciones antes de empezar quiero pedirles que por favor se suscriban al canal de like compartan activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y ahora sí vamos a empezar muchas veces tenemos nuestros pdf necesitamos editarlos y ya sea que nuestro equipo no tengamos ninguna aplicación que nos permita hacerlo o que no tengamos nuestro equipo habitual a la mano y necesitamos resolver este inconveniente pues esta página que les vengo a recomendar les va a sacar de el apuro la página en cuestión se llama soda pdf ahorita vamos a ver sus opciones pero bueno muchos dirán obviamente lo puedo abrir con word y word me va a editar el pdf pero muchas veces pierde demasiado formato entonces lo voy a abrir con word quiere decir word que lo va a convertir en un documento editable le doy aceptar y muchas veces perdemos perdemos mucho formato como por ejemplo aquí tengo tengo en el original dos columnitas aquí se me fueron algunas opciones chuecas hay pdf es que dependiendo el formato que vengan word no lo abre correctamente aquí podemos editarlo pero tendremos que hacer demasiado trabajo abriéndolo directamente desde word y ya que no tenemos alguna aplicación para hacer esto esta página que les comento nos va a salvar de realizar demasiado demasiados cambios o demasiados procesos para poder editar ese pdf yo les voy a dejar este enlace en la descripción aquí donde dice todas las herramientas podemos ver todas las opciones que nos da esta página podemos unir pdf dividirlos comprimirlos eliminar páginas podemos convertirlos como les decía word excel a imagen powerpoint html este podemos incluso hacerlo a viceversa un documento de word a pdf y podemos que más hacer podemos girar los pdf podemos editarlos también aquí aunque el editor es un poco malo por así decirlo pero bueno también nos permite editarlo en línea y hay todas las opciones son gratuitas menos la de ocr que es el ocr muchas veces nos mandan el formato de texto como imagen o escaneado en el pdf entonces realmente no podemos seleccionarlo yo aquí por ejemplo abro mi pdf realmente tengo mi texto seleccionable yo lo podría copiar y pegar en un documento de texto aparte e irlo modificando pero muchas veces esto no lo puede mandar como una imagen entonces el ocr lo que hace es tratar de localizar los caracteres leerlos y convertirnos los a un formato que podamos editar desgraciadamente esta opción es la única que necesita una suscripción de paga como en la gran mayoría de páginas pero fuera de eso podemos utilizar todas las demás opciones libres entonces ahorita vamos a convertirlo a word para que vean cómo lo podemos editar muy fácilmente le damos pdf a word aquí le vamos a dar elegir un archivo seleccionamos nuestro pdf le damos abrir y esperamos a que lo cargue una vez que lo carga nos va a pasar a otra paginita donde nos va a mostrar una pequeña publicidad para que esta herramienta siga siendo gratuita yo tengo un bloqueador de anuncios que no se ve pero esperamos nada más a que termine el tiempo y ya podemos acceder a la descarga una vez que se quita esta pantallita ya dice descargar archivo le damos clic y ya lo podemos guardar o abre le voy a dar yo abrir para que vean cómo lo transformó aquí le doy habilitar edición y como pueden ver me respeto todo el formato como yo tenía mi pdf original tal vez dependiendo el tipo de fuente va a haber fuentes que las va a sustituir por alguna fuente similar pero bueno aquí ya tenemos podemos borrar la imagen podemos editar cualquier parte del texto podemos borrar incluso estas líneas nos lo convierte completamente en un documento editable también podemos convertirlo a un powerpoint muchas veces todos estos cuadros de son son mejor hacerlos en un powerpoint le damos igual este perdón aquí me equivoqué de herramienta pdf a powerpoint elegir archivo prueba abrir esperamos a que cargue y de igual forma nos tenemos que esperar esos 10 8 10 segunditos a que nos muestre la publicidad y ya tenemos la descarga hay muchas páginas que pueden tener también estas opciones pero hay algunas que solamente nos permiten de subir a una cierta cantidad de archivos después nos tenemos que registrar y no sé no nos convierten también entonces a mi parecer esta página es muy buena a mí me ha funcionado no he tenido ningún problema utilizándola y sobre todo que no he visto que tenga un límite de subir archivos para convertir bueno una esquina ya terminada que le damos descargar archivo lo abrimos y nos abre powerpoint le damos habilitar que le va a hacer un pequeño zoom y de igual forma podemos editar cualquier parte de del documento de hecho aquí nos crea cuadros de textos que a veces son más cómodos manejarlo así podemos incluso eliminar los cuadros de texto que tengamos podemos eliminar todo todo el área y es otra opción muy a considerar también para los que les guste hacer sus documentos en powerpoint entonces básicamente esta herramienta es muy buena para para convertir pdf nos puede sacar de de algún apuro cuando no tenemos ya sea nuestro equipo principal no tenemos alguna aplicación para editarlos aquí tenemos bastantes herramientas creo que hasta herramientas de sobra que nos va a sacar de el apuro cuando necesitemos editar algún pdf y bueno pues básicamente esto sería todo ya saben déjenme sus comentarios si les sirve esta página como la ven si ya la habían usado ya la conocían o si conocen alguna otra que ustedes consideren que sea mejor y bueno pues ya saben suscríbanse al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo